y no solo nosotros, todos los niños nos han estado preguntando porque lo quieren muchísimo y están muy, muy preocupados. Hemos recibido bastantes e-mails, cartas y de todos lados nos han preguntado que qué pasó con el monito. Bueno, aquí lo que es importante considerar es que tuvo demasiada suerte, fue un traumatismo intenso, aproximadamente ocurrió con muchísima suerte, que nada más es el susto y alguna construcción que si bien es dolorosa, sí se puede considerar que en breve podrá regresar a hacer su trabajo. ¿Podemos verlo? ¿Dónde lo tiene? Sí, me gustan, pasen para acá. ¿Ya ves? Te lo dije que no está bien. ¿Se salvó? ¿Se salvó? Sí, sí, ahí está, sorpresa. No, 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 no te preocupes esto, no es necesario. ¿Qué pasó? Quedamos en que sí tienes que tener muchos cuidados y cariño, pero sí, esta es la única que vas a usar, en la cabeza no pasó nada ya, ¿sí? Además, el doctor ya me dijo que vas a estar bien y vas a poder asistir a todo, ¿sabes? Porque los niños tienen muchas ganas de verte. Han estado preguntando por ti a cada rato, han mandado muchísimos e-mails, llamadas, cartas y en todos lados, y es más, para que te pongas muy, muy feliz y muy contento, te traemos una sorpresa. No, 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 te queremos a ti. Eso. Mira, Choker. Bonito, ven, por favor. Bonito. Te quiero, te quiero pedir una disculpa delante de toda esta gente, porque la semana pasada, la semana pasada te golpeé, Bonito. Quiero que de verdad me aceptes una disculpa, que me aceptes una disculpa y perdón, Bonito. Te traigo un pequeño regalo, Bonito. De favor, acéptamela y acepta un perdón. Acepta un perdón, Bonito. De verdad te lo digo de corazón. Acepta un perdón. Me disculpo por pegarle a una persona tan chiquita como tú. Discúlpame. Señoras y señores, ¡qué sorpresota! Esa sí es la sorpresa para el que bonito. Señoras y señores, rudos y técnicos en la estelar de la México Catedral de Anadamás. ¡Jajajaja! ¿Cómo te quedó el ojo, doctor Alfonso Morales? Señoras y señores, es el último monito de la Atlántida. Es un rufián sobre él, qué bonito. Sobre él. Amables amigos, todo México está con qué bonito. Y enorme. Vaya maniobra excepcional. Corre de control, permiso para despegar, doctor. Diez, diez de negado. Miguel. Diez, señoras y señores. Una batalla súper escenar. Aquí las guapas. Y aquí los guerreros. De la Atlántida. En este duelo. Frente a Marco Corleone lo sacan del cuadrilátero. Vaya sorpresita que le terían preparada. A qué bonito, doctor. Efectivamente, saludos hasta Guadalajara, Jalisco. A Héctor Rosa Cejas. Y a su hijita Anita Rosas que cumple seis años. Amables amigos. Esta es la retrospectiva. Hace unos días. La ganda. Y es el último guerrero. A qué bonito. Y esto, señores y señores. Amables amigos. No se vale. Es un atropello. Miguel Hinares. Vaya forma de castigarlo. Y aquí tenemos a Atlantis. En este duelo llevándose a Shocker. Sacando la mejor parte ahora. Los guerreros de la Atlántida. Ahí está Atlantis. Último guerrero. Y el olímpico. Y van contra el italiano Marco Corleone. Golpe de antebrazo. Uno más por parte del olímpico. Y el que faltaba. Último guerrero. Ahí se va a proyectar. Sobre la humanidad del italiano. Lomardo Magabán. Tal es así. Miguel M. Linares. Poeta. Ahí están. Estos verdaderos héroes. De la lucha libre profesional. Los rudos Shocker. Shocker logra llegar hasta ese escenario. Toma Atlantis desprevenido. Sin embargo se lleva lo suyo. Rey Bucanero. Corsario del amor. Es sometido de esta manera. El olímpico. Va a saltar el olímpico. Tercera cuerda. Ven además que castigo tan sensacional. Precisión matemática. Los rudos controladores de este rumbo de batalla de 6x6. Prácticamente tienen ya la batalla ganada Leonardo Riaño. Con R de rudo. Gracias Casanova de Iscali. Tienes toda la razón. Vienen ya con esta desnucadora. Desde uno de los ángulos rectos del campo de batalla de 6x6. El toque de espaldas une due techi a la italiana, a la mexicana. Los rudos son superiores. Mi queridísimo Leo Magadán. Efectivamente. Y aquí está el que monito. Mira nada más cómo celebran. R con R rudazos. R con R barril. Rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. Ahí los tienes Miguel Linares. Bueno, pues aquí está este personaje. El último monito. De la Atlántida. De la Atlántida. Bueno, y aquí está el que monito que todavía no sale ahí del asombro. Está llorando, qué monito. Está llorando. De reaccionar. Por lo pronto, el último guerrero. Con esas patadas sobre el choker. Y ahora, contra el rey bucarero. De Pilar Aposto, doctor. Correcto, amables amigos. Aquí tienen ustedes arrancando. Esta que es la segunda, segunda caída. Rey bucanero. Fuera de la acción. Marco Corleone no ha visto la suya. Porque los rudos, los rufianes no saben lo que es. La alta sociedad. Los pomadosos de la colonia. En el tiempo de Porfirio Díaz. El secretario de Hacienda era José Ibsli Mantur. Y ahí es donde nace la crema Pofob. De los poderosamente activos. Aquí los tiene Miguel Hinares. Una equivocación. Muy a tiempo se quita Marco Corleone. Conecta patadas. Ingresa Shocker. También el rey bucarero. Y aquí está el italiano. Con esas patadas en todo lo alto. Están regresando los científicos. En esta segunda caída. La reacción plena de estos hombres. Marco Corleone a perseguir al olímpico. Leobardo Pagalán. Ahí los tenemos Shocker. Y este es el águila. Ahí italiano muy cerca. De donde está Jorge Abraham Castro. Yrigoyen. Vean como está calando la máscara. Esto merece descalificación. Doctor Alfonso Morales. Ahora sí. Que lo descalifiquen Doctor. Tenían que haberlos descalificado. Después de la agresión. A qué bonito. Con ese mono de feria. Claro Doctor. ¿Cómo te atreves mi queridísimo. Sensei Magadana a decir que tienen que descalificarlo para nada. Viene ya Shocker. Riaño también que te había exportado a lo largo de este periodo. Los técnicos reaccionan y le van a quitar la máscara. El último guerrero. La gente grita Shocker, Shocker, Shocker. Este duelo de pesos pesados. Señoras y señores. Niños y niñas pongan atención. Aparecen las aristas en el campo de batalla. Se pasa. Shocker puede volar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! El altímetro del cuadrilátero marca más de 7 mil metros a nivel del ring. Viene Marco Corleone. Toque de espaldas. No llega el toque de espaldas. Señoras y señores. Niños y niñas. Ahora sí. 1, 2 y 3. Y los técnicos. Nuestros técnicos Doctor. Vámonos a festejar al ángel. Porque ganaron. Totalmente de acuerdo contigo. Qué bonito Miguel Hinares y Rodríguez. Nada más dirigiendo la danza. Está como si fuera Damaso Pérez Prado. De camarón. Esta es la tercera. Esta es la tercera. Es la que anuncia las caídas. Sí, señor. Bueno, pues. Incluyendo la del pelo, Miguelito. ¿Qué pasó, Doctor? Incluyendo la del pelo. Sí. Un látigo irlandés bien aplicado por el Rey Bucanero. Chocando Atlantis ahí con el Olímpico. Equivocaciones de los rudos. Vuelven a chocar. Y el Rey Bucanero de lado a lado. Una rara invertida. Equivocación del último guerrero. Golpeando a su propio compañero, el Olímpico. Aquí nos dejan el cuadrilátero, el Rey Bucanero. Así va a regresar. ¡Uf! Castigo ahí terrible sobre el último guerrero, Leo. Así es, mi queridísimo Mickey Mágico Musical. Viene ya. Este que es Rey Bucanero, directamente desde Xochimilco. Significa en náhuatl, lugar donde se cultivan las flores. Está sufriendo el monoblock, como lo bautizará el Doctor Alfonso Morales. Y este que es el peluchito de taxi pirata. ¡Qué bonito! Está en auténtico estado de descomposición, Doctor Alfonso Morales. Está desvielado, señoras y señores. Está desvielado el Doctor Miguel Galván, que estará partiendo el viernes mañana. Ya lo bautizaste, Doctor. Pero es médico. Sí. Y para tener un monito, tiene que ser un veterinario. Claro. Sotecnista. Claro. Fíjate el golpe. Ahí estaba el golpe del Rey Bucanero. Un saludo al Hospital de la Zona de los Venados y a los residentes de urgencias médicas, Doctor Alfonso Morales. Bueno, Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro cariño para ellos y apreciamos en todo lo que vale su enorme esfuerzo. Ya se llevan al monoblock, señores y señores. Al monoblock. Se descló. Se descló. ¿Qué es lo que pasó? Que se descló. Así lo ve, Miguel. Bueno, pues ahí golpeando al monoblock. Que lo descalifiquen. ¿Por qué no van a descalificar? Quedó desvielado, Doctor. Claro que sí. Ya le chorré el aceite. Ya le chorré el aceite. Eso sí no lo sabemos. Bueno, ahí está el Olímpico. Enfrente el águila italiana que se trajo la bota itálica puesta. Es como se retan, se desglosan. El Olímpico mide un 88. Y se ve chaparrito junto a este Marco Corleone. La cosa nostra, Leonardo Riaño. Así es, desde el país donde surgiera el renacimiento. Viene ya Marco Corleone, el italiano. Con esta plancha hacia Atlantis y el Olímpico. Los dos gladiadores más fuertes y más marcados del momento. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Uno italiano, uno mexicano. Se pasa Marco Corleone. Y el hombre que salía por la tercera cuerda. Corleone. De reversa, de reversa, de reversa, mami. Saludos a la Universidad Iberoamericana Pamela Salcedo. Vámonos ya. Con este que es Choker. Fundador de la High Society VIP Club Premium. Doctor Alfonso Morales. No es la High Society. No, que High Society, doctor. Pues así la pronuncia la Jaime Torres, ¿no? Correcto, Leonardo Magdalena. Tercera, tercera, tercera caída. Vean a la más, al enorme Choker que está de regreso. Es un auténtico fuché. Una mala persona, el último guerrero. Venga, Choker. Vamos por él. Miguel Hinares. Ahí sacando el olímpico a Choker del cuadrilátero. Cuidado. Aquí viene. Vuelo. Sensacional, doctor. Así es, señores y señores. Amables amigos. Aquí yace el italiano Choker. ¡Choker! ¡Qué forma de castigar! Pero enfrente tiene a uno de los rudos más faul. ¡Faul! Fue faul, doctor. Fue. Fue faul. Magadán, mano. Fue la pierna, doctor. ¿Cuál faul? Abductores al 100%, doctor. Sí. Escúchalo, doctor. Bueno, el chiste es, ¿quién ganó, Leo? Ganaron los rudísimos. Se llevaron la victoria, señoras y señores. No lo negarás, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, amables amigos. Es una auténtica locura. De manera particular están ganando los rudos. Vean nada más el desencanto de la afición aquí. Miguel Hinares y Rodríguez. Así es, un faul. Golpe ilegal sobre Shocker. No lo aprecia a los referees. Y bueno, pues el triunfo es rudo de manera oficial. Este inmueble ubicado en la vista ilusio. Cuando tenemos aquí al rey bocanero. Impulsándose por encima de la tercera. Llevándose a Atlantis. Ahí se apoyaba en el referee. Baby Richard volaba sobre el Olímpico y Atlantis. Y el que también volaba es el italiano. El águila italiana. Ahí.